Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Como ya vi en el título del vídeo saben de qué se trata este vídeo y es que hoy vamos a estar probando la nueva base que sacó Morphe. Al igual que ustedes, estoy súper ansiosa de probar esta base y ver qué tal funciona porque Morphe es una marca bastante buena, bonita y barata. Así que vamos a ver qué tal. Me tardé un poquito en hacer esta reseña, o bueno, una semana nada más porque esto apenas salió el 18 de enero. Y la razón por la cual me tardé un poquito es porque pensé que ellos me iban a enviar la base pero al igual que la paleta de James Sharon, me quedé esperándola y nunca me llegó. Ya no sé si es que estoy en el PR, si no estoy en el PR, no lo sé. Pero yo me di a la tarea de ir a Ulta.com a pedir la base para poder hacerle la reseña y por eso también me tardé un poquito porque tengo que esperar que me lo envíen y todo eso. Entonces me llegó ya aproximadamente tres días y ya por fin estoy sentada aquí para grabar y ver qué tal es esta base. Pero bueno chicos, antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriben al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Como les decía chicos, estuve pidiendo la base en Ulta. Por acá tenemos el recibo y por acá está la base. Esta base tiene un costo de 18 dólares. Vuelvo y les repito que me gusta mucho comprar en Ulta porque siempre tiene cupones de descuento y también si acumulas puntos puedes utilizar esos puntos como dinero y comprar cualquier cosita. Entonces esta base me costó 18 dólares y tenía que pagar un envío como de 5 dólares pero como utilicé mi cupón de descuento de 3.50 más utilicé 100 puntos que son 3 dólares menos la base terminó saliéndome en 18.15 que lo que quiere decir es que me ahorré un poquito de los taxes y también me ahorré el envío y eso me súper encantó. Así que por eso me gusta comprar bastante en Ulta. Este no es un video que es patrocinado ni mucho menos pero me gusta decirles por si están interesados y sepan que en Ulta siempre van a tener cupones de descuento para utilizar para cualquier producto que quieran comprar. Pero vamos a lo que vamos que es la base. Así se ve el empaque de la base. Un empaque normal como los de Morphe. Y esta yo la estuve comprando en la tonalidad F280. Como ustedes saben cuando compramos en línea siempre es un atino o desatino cuando pedimos bases. Entonces no sabría decirle mucho o muy bien si me vaya a quedar pero eso lo vamos a ver ya cuando lo pongamos a prueba. Voy a pasar a la página website de Morphe a ver qué promete esta base. Esta base dice que tienen 60 tonalidades disponibles para cualquier tipo de piel. Que es una base que dura 24 horas. Que es a prueba de sudor. Que no se transfiere y que es resistente al agua. Libre de aceites, de fragancias y parabenos. Y que es bueno para cualquier tipo de piel. Voy a ir y les repito. Compré el F280. Aquí en su descripción dice que el F280 es una tonalidad Warm Medium with Golden Undertone. Que lo que quiere decir es que es una tonalidad para personas de piel media pero que tiene un subtono como amarillento. Y como ustedes saben yo soy de tono un poquito amarillo. Espero que sí me quede y que me agrade bastante la base. Creo que el precio está bastante bien. No es ni muy económico pero tampoco es tan caro. Entonces ahí está. ¿Qué más dice por la página? No dice más nada. Así que vamos a pasar a sacar la base. Así se ve la base al sacarlo del empaque. Y déjenme decirles que el empaque me agrada bastante. Lo que son estos tipos de empaques o las bases que vienen con PAM me gustan bastante. Pero a mí a lo personal me gusta más este tipo de envase. Porque es menos pesado y creo que le saca más jugo a la cosa. En cambio los de PAM por lo general vienen como de vidrio. Entonces es como más pesado llevarlo. Y también este empaque se me parece muchísimo a mi base favorita de L'Oreal. La Pro Matte. Como lo pueden ver ahí. En la partecita de atrás de la base dice dónde está hecho. Que es de cobertura alta. Dice, tiene un sticker con el número que compré. Y también dice que es matte. No entiendo mucho eso de cuando ponen que es matte. Pero que es para todo tipo de piel. No sé si es que es una base que te da una definición matte. Pero no te reseca la piel. Si es así eso me agrada. Porque no me gusta que se me vea la cara grasosa. Pero tampoco me gusta que mi cara esté sumamente reseca. Entonces tendríamos que ver eso. A ver qué es lo que quiere decir cuando es matte. Pero para todo tipo de piel. Otra de las cositas que les quería decir. Hubo una controversia con esta base. Muchas de las personas que tenían ya reseñas en YouTube. Son YouTubers que están afiliados con Morphe. Que lo que quiere decir es que si utiliza su cupón de descuento. Ellos ganan dinero. Entonces hubo mucha controversia de que la gente obviamente iba a decir que estaba buena. Y todo eso. Porque obviamente ellos querían ganar dinero. En este caso yo estoy en su PR. Creo yo que todavía estoy en su PR. Pero yo no gano dinero con ellos. Ni nada por el estilo. Porque yo no tengo ni cupón de descuento. Ni nada con Morphe. Ellos solamente me envían los productos. Entonces creo que mi reseña va a ser bastante transparente. Y creo que muchos de ustedes saben que yo soy bastante sincera. Transparente con ustedes. Si un producto me gusta se los digo. Y si un producto no me gusta también se los digo. Entonces ya voy a parar de hablar. Vamos a probar la base. Que estoy intrigada de ver qué tal. Como saben cada vez que probamos base. De un lado vamos a utilizar primer. Y del otro lado no. Y de un lado vamos a estar colocándolo con la esponjita. Y del otro lado con la brocha. A ver qué tal funciona esta. Entonces de este lado voy a estar colocando primer. Y el primer que yo voy a estar utilizando. Por supuesto es la de NYX. La Pore Filter. Y lo voy a estar colocando de este lado. Vamos a colocarnos el cabello hacia atrás. Y ya con la cámara un poquito más de cerca. Y con mi amiga aquí. Vamos a ver qué tal funciona la base. Vamos a empezar de este lado. Y de este lado voy a estar colocando la base con una esponjita. Ustedes disculparán lo sucia que está. La tengo que lavar yo sé. Y esta esponjita es la de Wet n Wild. Que me súper encantó. Y voy a colocar un poquito de la base. Creo que esta base va a ser mi tono. Ahí esperemos que sí y que sea buena. Ahí está. Y vamos a difuminarlo. No me acuerdo si les dije. Pero la base dice que es de cobertura alta. Me pude dar cuenta inmediatamente. Que sí es una base que va a ser de cobertura alta. Por la textura. Que no es muy muy líquida. Así se ve la base con una sola capa. Siento que sí es una base de cobertura alta. Pero todavía siento. Todavía se me ve un poquito por esta área. Mi zona que siempre está rojita. Y la base por cierto seca totalmente mate. Pero no se siente reseco. Y eso me agrada. Porque mi base favorita es la de L'Oreal. La Infallible Pro Matte. Pero esa base es de que te la echas. Y es mate. Mate totalmente. Pero esta no. Es mate en el momento que te lo colocas. Pero no se siente para nada pesada en el rostro. Me está agradando la base. Y creo que la tonalidad en persona se ve bastante bien. No sé cómo ustedes logren captarlo en cámara. Y voy a pasar a colocar un poquitico más de base en esta zona. Que es donde suelo siempre tener más rojito. Para las personas que tienen esa piel perfecta. Creo que esta base sí con una sola capa está más que suficiente. Vamos a pasar ahora por este lado del rostro. Y voy a estar utilizando esta brochita. Que es la de Sigma. La Flat Kabuki. Y la F80. Y vamos a colocar un poquito de la base. Como siempre les digo. Cuando probamos base con una brochita. La base siempre va a dar más cobertura que con una esponjita. Porque por más que sea la esponjita. Absorbe un poquito de producto. Así se ve la base con una sola capa. Con la brochita. Con la brochita. Sí tuvo mejor cobertura que con la esponjita. Creo que no necesito colocarme una segunda capa. Como pueden ver no se me nota tanto. Esa partecita que tengo siempre rojita. Así que voy a pasar a terminarme el resto del rostro. Para hablarles un poquito de la base. Y bueno chicos. Ya aquí de regreso con ustedes. Y con el resto del maquillaje terminado. Por cierto. Este maquillaje lo van a poder ver este viernes. Luego de este videito. ¿Qué les puedo decir de la base? Creo que la tonalidad la atiné. Creo que se ve bastante bien. Creo que combina bastante con el tono de mi piel. Eso sí. Siento que se oxidó un poquitito. Pero se oxida a lo amarillo. Aquí en persona me lo veo bastante bien. No sé cómo ustedes lo vean en cámara. Ahora la base dice que es una base que es para todo tipo de piel. Pero en la partecita de atrás tiene un sticker que dice que es mate. Entonces en el momento que me lo coloqué es bastante mate. Pero no se siente pesado en el rostro. Pero ya estuvo pasando un tiempito. Y ahorita sí siento el rostro un poquito más reseco. Siento que esta base no es para todo tipo de piel. Porque es bastante reseco. Porque en la frente no es que tengan muchas líneas de presiones. Pero sí tengo pequeñitas. Y se notan bastante. No creo que ustedes lo puedan ver en cámara. Pero a lo mejor cuando les muestre durante todo el día cómo va la base. Puedan notarlo un poco mejor. Pero de resto creo que vamos bastante bien. Y no puedo creer que de verdad la haya atinado con la tonalidad. La base dice que es una base de cobertura alta. Y ya hablamos de eso. Que dura 24 horas. Eso no lo vamos a poder saber si no lo ponemos a prueba. Por supuesto yo no utilizo las bases por 24 horas. Pero lo vamos a estar poniendo a prueba por 8 horas. Hoy tengo varias cosas que hacer. Mi mamá ahorita está aquí. Y vamos a estar haciendo algunas diligencias. Entonces vamos a ver cómo nos va durante todo el día con la base. Por los momentos vamos bastante bien. Así que nosotros nos estamos viendo durante todo el día. Chicos ya han pasado varias horitas desde que me coloqué la base. Y he estado grabándoles otros videitos. Pero quería pasar por acá para mostrarles cómo se ve la base. Creo que la base se ve bastante bien. No sé cómo lo vean ustedes. Por los momentos todavía no se me ha cuarteado. Claro que no he salido todavía de la casa. Pero ya un ratito mi mamá y yo vamos a estar saliendo. Pero sí, así va la base. El color creo que la tiene bastante. Pero ya va. Vamos a preguntarle a mi mamá para ver qué piensa ella. ¿Qué tal se ve la base? ¿Es de mi color o no? ¿O se ve naranja? No, naranja que es tu piel. Sí se ve un poquito de naranja, ¿verdad? Pero se ve bien, ¿verdad? No solo naranja, sino un poquito más oscuro. Se oxidó un poquito, ¿verdad? Sí, mi mamá dice que se ve un poquito diferente del tono de mi piel. Un poquito naranja. Entonces creo que sí se oxidó un poquito la base. Pero sí, así vamos. Chicos, estamos ahorita en Walmart. Pero quería pasar a mostrarles cómo está la base. A ver, Paul. Mi mamá dice que se ve un poquito reseco. Y sí se siente un poquito reseco. Y ya por las partes de la nariz, no sé si puede notar que no se me nota mucho. Y siento que la base como que acentúa más mis pepitas de resequedad. No sé, es bastante reseco. Al principio me gustaba bastante, pero ahorita sí se siente un poco reseco. Y mi mamá está ahí, pero quería pasar a mostrarles para que vean cómo se está viendo la base. Y otra de las cositas es que en el sol sí me di cuenta que se me oxidó a lo naranja. Y eso es algo que no me gusta. Ustedes lo saben, pero sí, así vamos. Chicos, estamos saliendo del mall y así va la base. No me lo puedo ver muy bien. Ya me salió grasa, Paul. Mi mamá dice que ya me salió un poquito de grasa por la nariz. Y ella dice que se ve mejor porque a ella le gusta que no sea tan mate. Pero sí, coméntenme ustedes abajo cómo se está viendo la base ahorita. Por cierto, ahorita tuve un accidente que se me manchó ya el ojo. Pero sí, así va la base. Chicos, estamos aquí en un restaurante comiendo sushi. Pero quería pasar por acá para mostrarles cómo va la base. Y como pueden ver, ya no cargo pestañas. Ya el maquillaje se me está dañando y todo. Pero mi mamá dice que se está viendo bien la base. Sí, ella dice que se está viendo bien. Pero como pueden ver, ya la partecita de la nariz tengo grasita. Chicos, ya tengo la base ya por 9 horas. Y quería pasar por acá para mostrarles cómo está la base luego de 9 horas. La base se ve algo así. Tendría que verme ahorita bien en el espejo para ver qué tal se me ve. Y viéndomelo así, la base todavía está intacto. Y ya por la nariz se puede notar que tengo un poquito de grasa. Muy mínimo. Pero por el resto del rostro no siento que me haya salido nada de grasa. La base, ¿qué les puedo decir si me gusta o no me gusta? Siento que es una base bastante buena para personas de piel grasa. Pero para una persona como yo que soy de piel mixta, no creo que sea la mejor base que digamos. Porque no sé si ustedes pueden notar muy bien. Pero miren las pepitas que tengo. No sé si es resequedad. No sé si es que así se pone la base. Pero sí, se me marca mucho, mejor dicho, las pepitas o la resequedad que tengo en el rostro. Y eso no me agrada mucho. Entonces, vuelvo y les repito. Esta base dice que es para todo tipo de piel. Pero en el empaque también dice que es mate. Entonces, estaba ahí medio confundida. No entiendo mucho por qué dice mate. Pero dice que es para todo tipo de piel. Creo que en definitiva esta base es para personas de piel grasa. No para personas de piel seca ni de piel mixta. Porque yo soy de piel mixta y así se me ve. Y si escuchan a ocho ladrando, discúlpenme. Pero bueno chicos, eso es lo que pienso. Sí es una base que te recomiendo. Creo que está bastante buena. Si pudiese comparar un poco con la de L'Oreal. La Infalable Promal. Lo único que sí, la tonalidad. Aquí viéndome en el espejo se ve bastante bien. Pero en el sol se ve bastante naranja. Entonces, también tomen en cuenta que la base se oxida un poco. Entonces, les recomiendo que compren una tonalidad un poquito más clara que su tono de piel. Para que les pueda quedar perfecto. Pero bueno chicos, eso es lo que yo pienso de esta base. Si ya la has probado, si te gusta o no te gusta. Coméntame ya abajito. Quisiera saber qué piensas tú de la base. Si te gustó o no te gustó. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado este videíto. Y si fue así, no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se olviden seguirme a mí y mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!